Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, como hice la otra vez, voy a subir a Prestigio 2 y vamos a hacer el abriendo suministros Esta vez me acompañan Cacho, Buenas y Chorly Y bueno, antes de hacer que el Prestigio, que la otra vez lo pensé luego Digo, voy a grabar primero el abriendo suministros, por si sale algún arma pepina, enseñarosla Y después hago el Prestigio y desbloqueamos ahí lo que quiero desbloquear Ya os digo que he empeorado, me va a peor la cosa, creo Bueno, vamos allá, vamos a por los Cryptos, vamos a gastarnos toda la... Yo digo que salen dos legendarios Sigilo, Sida, Sigilo, Sida y Campos Sida Ahí está, la HVT-30, la XR-2 y la KV Ahí hay una legendaria ahí dando vueltas Si no, si siempre sale Mira, 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 mira Toma, que guapo Ah, mira, pal de Tobal Qué guapo Legendario pal de Tobal Yo no sabía que tocaban... Vamos a verlo, ¿no? Sí, sí, te puede tocar cualquier cosa Lo del mercado negro, ¿no? Sí, claro, Cacho le puede bajar el volumen Ahí está Tienes que desbloquear alguno Ahí, ahí, ahí Cacho, baja la voz de la tele, hostia Nos tienes aquí todo loco ¡Flippato, guapo! Como tú Ah, es, ya sé lo que, es el mando Ahí está Ahí está, el Cacho está jugando al caro Está guapo y queda bien con el casco negro, ¿eh? Está muy guapo ¿Qué te parece, Cacho? El camuflajeo me ha tocado Hostia, es todo hippie, ¿no? Sí, es todo psicodélico Bueno, que se llama psicodélico Es tanto guapo, ¿eh? Legendario, ese cuando lo vea Tobal Se le va a poner la corra fría Te he dicho que le salían dos y ellos a uno La otra vez me salió un épico y un legendario ¡Pum! Campo ¡Uh, raro! Las de luz solar están muy guapas Lo tengo en el bazooka y está muy guapo ¿Se mueven esas también, no? No, no, no Pero está muy guapo el efecto que hace Aquí va a salir uno amarillo ¿Legendario? ¡Ah! ¡Fuerte! Los tiborones están bien Pero, vamos allá Ojo, campo ¡Ojo! ¡Dinero en efectivo será! Bueno, esos son Gran 7 Son los gestos esos que juegan para final de partida Ojo, contraste Ojo, asalto y Campo Joder, de campo hay 300.000 Mira, eh Date la vuelta para el próximo Hago la vestida Ahí está Déjalo, déjalo Pero para el siguiente, pero para el siguiente Hombre, ese está guapo, ¿eh? Ni los he visto, ya he visto Ya no me los veo Ojo, raro Común Bueno, Pixel Tiene buena pinta KM40 En encima no es un buen arma, tío Pero mola si no Vamos a verla, vamos a verla La he usado Bueno, bueno Está chulo, tío No es espectacular, pero está chulo Ya tengo tres de estas El de campo, todos son iguales El de infierno, todos son iguales Y el de Pixel, pues todos son iguales La verdad que el traje este mola, eh El traje me mola mucho Joder, está guapísimo Joder, le dan cuatro Tiene que ser yo otro legendario antes de acabar Bueno Ahí está Legendario Ojo Un épico y un legendario Los épicos se mueven, tío Y nace un pad Eso que te ha salido, ¿qué es? Pitbull Para la Brecci Es más legendario que épico, ¿verdad? Es el cargador de la escopeta esta, eh Me ha salido de la dos De los dos mismos Mira, doscientos pico Brecci Eso es una escopeta, ¿no? Sí Bueno, vamos a verla No, yo creo que eso es una metreadora No, es una escopeta La Brecci A ver No Ah, ¿no? No sé lo que es, tío ¿Y dónde está? Ah, sí, sí Que es una escopeta Ah, escopeta Vamos a verla Vamos a verlo Vamos a verlo El camuflaje Mercado Camuflaje Tormenta Mira qué guapo, tío Se mueve Dudú Ay, Dios Con los rayos Se supone que el legendario es más que épico Y los épicos están mucho más guapos El problema es que lo otro No lo vamos a poder ver Bueno, no sé ni lo que más ha salido Pero lo otro no lo vamos a poder ver Tío, mira qué guapo esto Era el cargador Eso, eso era Cargador ampliado Eso ¿Ves la forma? Sí Es eso Pero no lo podemos ver Porque yo no lo tengo desbloqueado No lo he usado Pero el camuflaje para el arma está guapísimo Y un épico y un legendario, ¿no? Un legendario, sí Bueno, yo cumplió con la apuesta, ¿eh? Me ha sacado el rabo Los épicos son los mejores Quedan dos, ¿eh? ¿Es mejor épico que legendario? ¿Tú crees? Sí, que se mueven, tío Los épicos Los legendarios no se mueven Ya, ya Eso sí Lo sé Último Vamos, vamos, vamos Ahí va otro épico O no Ojo Bueno, bueno Mucho amor Mucho amor Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Sobre todo por eso Es especialista, tío El bombero Es que el bombero tampoco No sé Bueno, sí Me voy a desbloquear el bombero Porque después del... A mí el que más me ha gustado Ha sido este, ¿vale? Pero lo tengo todo Así que lo que pasa Es que te puedes desbloquear Solo una de las dos cosas, ¿eh? Claro Eso sí No es que te desbloquees El especialista Ya, ya, ya Te desbloqueo el especialista Con una habilidad La otra no la puedes usar Pues vamos a ver Desbloqueamos el purificador O me desbloqueo el ninja Y aprendo a usarlo Para llevar el traje Yo creo que el ninja, ¿no? Hombre, el ninja mola, ¿eh? Si le pillas el rollo... No, no, no lo vamos a pechar Desbloqueamos el ninja Por Tobal, también Ahí está Más pesado en un abalambrazo Y ya está, chicos Como podéis ver 082 Creo que voy más o menos igual Por lo menos ya llevo Dos despiadados ¿Qué es eso? Megatón El megatón ese Es la polla Es la polla El megatón No me acuerdo lo que era Pero... ¿Qué es? Debe decir que es el megatón Es ese de esto De los especialistas Ah, mira, ahí está ¡Eh! De la ha soltado Ahí a la derecha Es mata a tres enemigos O más rápidamente Con las púas gravitatorias Mate en una partida Seis, creo O cinco Eso es con los perros, ¿no? No, con las púas Ah, vale Los gravity spikes Sí, sí La verdad que, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Baja fuerza Has matado a cuatro enemigos Casi seguidos Joder No está mal Porrazo Porrazo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya veis No esperéis Ya os digo Juego for fun O sea que Por diversión No esperéis que Que tenga aquí unos Niveles Espectaculares Así que nada Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chao, chao 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 Chao